Bueno, estamos ya de regreso y la actriz Sofía Cisniega siempre ha mostrado su compromiso por un mejor medio ambiente, si lo podemos llamar así, y en su labor como vocera de una fundación que tiene el apoyo de Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, nos habló de la importancia de comprender los peligros del cambio climático, así como también de sus proyectos personales. Vamos a escucharla. La actriz Sofía Cisniega es vocera de la organización sin fines de lucro Climate Reality Project, impulsada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, la cual desea sembrar la semilla del cambio en las personas respecto al cuidado urgente del medio ambiente. Desafortunadamente estamos viviendo una emergencia climática y cuando decimos esto no lo decimos de manera nada más para alarmar a la gente, lo decimos porque es una realidad, porque existen millones de estudios que lo respaldan. El planeta no puede más con nuestro ritmo de vida, entonces es muy importante informarnos, hacer conciencia y bueno, pues por eso quise invitar a Climate Reality Project, que es una organización fundada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Quería invitar a la organización a hablar con amigos, con familia, incluso abrirla al público, como para que entonces estemos informados y la gente que no tiene normalmente esta información pueda aprender de la organización y podamos todos hacer algo al respecto. Con pequeñas acciones se puede generar un cambio radical en favor del medio ambiente. Por ejemplo, en México ya es posible poner paneles solares en tu casa, es una inversión que vas a hacer, pero vas a recuperar tu dinero en dos años, porque vas a dejar de pagar inmediatamente tu cuenta de luz y en dos años pagarías lo mismo, o sea, van a haber pasado dos años y vas a haber pagado lo mismo que pagarías de luz, pero ya compraste tus paneles solares, ¿no? Entonces, eso es algo que todos podemos hacer, por ejemplo, los coches híbridos, eléctricos, cada vez son más baratos, sí, también es una inversión, pero estás dejando de gastar en gasolina, por ejemplo, ¿no? Otra cosa sumamente importante es el veganismo, que es algo que yo promuevo y que yo como todos, todos los veganos, ¿no? Todos cuando no éramos veganos decíamos, ay, esos veganos están locos, qué horror, ¿no? Que viven, no comen nada, ¿no? De frutas y verduras. Y bueno, hoy sabemos que esto no es cierto, existen ya muchísimos productos que se venden en México. A la par de este proyecto, la actriz se manifestó contenta de haber estrenado el filme Compulsión en la Ciudad de México. Es un thriller psicológico, es un género que no se aborda mucho en México, pero bueno, que afortunadamente se abordó y estamos tratando en México de que nuestro cine no nada más se quede en las comedias, de las cuales han tenido mucho éxito en los últimos años, sino que pueda crecer muchísimo. Y bueno, Compulsión es una película que es mitad en español, mitad en inglés, es de una guionista americana y el personaje central es una neurocientífica americana viviendo en la Ciudad de México, que es el personaje que interpreto, y bueno, pues habla del amor, del desamor, de las obsesiones, ¿no? Esas compulsiones, y bueno, pues es una película que disfruté mucho, ¿no? Con información de Manuel de Alajobs, le habla Show. Oye, pues ser vocera de esa asociación de Algor que se llama Climate Reality Project es un gran honor, que por cierto, no sé, ves que se decía que iba a venir, no sé qué, tuvo un gran evento que no sé si a lo mejor por eso se le complicó, que se llamó 24 horas de realidad, donde hubieron especialistas de todos los continentes, y se habló 24 horas solo del tema climático, con diferentes conferencias, así que fue un evento titánico. Sí, lo hace cada año, y fíjate que, fíjate, a ver, ahora te digo, hace cinco años invitó a Fer de Maná justamente, y él se fue a Los Ángeles, ese año fue en Los Ángeles, y estuvo con el nieto de Jacques Cousteau, o con gente verdaderamente especializada para hacer conciencia del medio ambiente. Te digo, por eso conozco ese programa, y es interesantísimo, interesantísimo. Porque 24 horas completas, ¿no? Bueno, hubieron 1700 especialistas dando conferencias, imagínate. Así es. ¡Gracias!